La gente quiere ver que haya medicamentos en las clínicas. La gente quiere ver que haya más seguridad para que no haya secuestros, asaltos, robos. La gente quiere ver que nuestras hijas y nuestros hijos vivan seguros. La gente quiere ver que no lastimen a las mujeres. Eso me lastima de amadre a mí. Por eso yo les quiero decir que va a haber un programa de certificación de paridad y de igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún cabrón que sea violentador de mujeres va a estar en el próximo gobierno. Ya no podemos permitir ninguna humillación, dejación, que las lastimen, que las violenten, que las humillen, que las golpeen, mucho menos que las asesinen. Vamos a trabajar muy fuerte en eso. Yo toda mi vida he estado con las mujeres. He estado en la lucha de las mujeres. Por eso luego me dicen que si soy luchador de la AAA o si soy luchador de las mujeres y de los derechos de las niñas y de los niños y de la educación. Porque el próximo sexenio vamos a mejorar las aulas, el mobiliario. Tenemos que regresar los desayunos escolares gratuitos, ¿no? Que nuestros hijos estudien escuelas de tiempo completo. Y yo quiero, sí, del campo, por supuesto, porque nuestros hermanos campesinos, pues ahora no pueden comprar un culto de fertilizante porque ya les subió a mil trescientos pesos. Y entonces no saben si comprar fertilizantes o semillas o comprar un arado, no les alcanza. Antes había un programa que se llama Procampo, Alianza para el Campo, un seguro, ¿no? Contra lo que pudiera pasar. Y ahora ya no, ya desaparecieron todos. Entonces, en el próximo sexenio también, los apoyos a los señores y a las señoras campesinas van a ser al triple. Gracias.